La primera puerta en la instala llama Soy la más bonita, alta y bonita Me llamo Mimi, me llamo Mimi Soy la más bonita, alta y bonita Me llamo Mimi, me llamo Mimi La segunda puerta se llama Sí, 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 sí Y la tercera cuerda se llama Sol. Y la tercera cuerda se llama Sol. La quinta cuerda se llama rey, y la quinta cuerda se llama la. La quinta cuerda se llama rey, y la quinta cuerda se llama rey, y la quinta cuerda se llama rey. La quinta cuerda se llama rey, y la quinta cuerda se llama rey, y la quinta cuerda se llama rey. La quinta cuerda se llama rey, y la quinta cuerda se llama rey.